hola amigos y amigas de youtube vuestro amigo rudiger kuhn en este vuestro canal de loco takechi teniendo aquí a stage pues hacemos un unboxing review de que lo vamos a traer pues si vamos a traer más pop de nuestra serie particular para que ustedes vean lo que tenemos porque somos friki que es friki en monstruito en inglés pues nos encanta juntar cosas y esta vez trayendo esta camiseta pues vamos a traer soul part y cual vamos a traer pues vamos a traer a butter que es uno de los personajes muchos diréis no esto sale a partir de la tercera o cuarta temporada no va a estar desde el primero se practican del principio que ocurre que es que sale como secundario o terciario de ahí no tiene frasecilla empecé ya teniendo frase a partir de la tercera temporada bueno si lo queréis ver mejor a este personaje parte que de verdad no se llama parte se llama leopold stock y la gente ya bate shot en su juego de palabras pues que salga para acá la cámara ya ya estoy viendo más de cerca de number one en pop software number one aquí tenemos a battle que de verdad se llama leopold stock stock más o menos pero la hace un juego de palabras y quiere decir eso que está desde el principio bueno por el lado tenemos su nombre con su número el muñequito aquí siempre los por siempre están igual los dibujos me gusta mucho que se puede guardar y no pierde lo que es la el dibujo hoy mira dónde está pero es original en esta ahí mira aquí o sea lo ponen estas pegatinas algunas veces tonterías pero bueno la serie de que se comprende la serie pues debate después carman después viene y que después viene de misterio y el zombi y el zombi de kenny vamos a verlo por abajo con un cúter con una regla con una tarjeta de fidelización con lo que ustedes querré esclano porque la casa si no se estropea este otro papá frita porque papá frita por mí tenemos aquí a nuestro amigo aquí está quién es si nuestro amigo papá no es muy bien rey y mira qué diferencia es que es brutal bueno y dónde está un papá frita que viene la mitad ha sido la numeración ahí la tenéis sí señor pues plataforma giratoria pues ya tenemos pero mira primero aquí a bater leopold battle stock que sea un juego de palabras sus cejitas solamente están pintadas no no tiene relieve la boquita el ojito el milloncito pelo y es pelón su abriguito porque estamos siempre en invierno junto con montaña no calvo por detrás al igual que yo no tiene un papel importante hasta a partir de la tercera temporada como hemos dicho y prácticamente el pantalón si tú ni se ve puede ser tres milímetros y dos milímetros el zapato un milímetro porque todo es cabeza y el cuerpo es muy pequeño la verdad que está muy bien logrado venga a la despedida nos despedimos con nuestro amigo leopoldillo leopoldillo si aunque lo llame mate pero el leopoldito pidiendo claro siempre ese vuestro fuerte like que nos ayudáis compartir porque compartir compartir es bueno en esta vida siempre es bueno compartir si tú tienes un compañero que necesita un lápiz pues oye dejaré el tuyo que seguramente llevarás dos igual toda la vida si sois tres hermanos nada más que hay judías para dos se divide entre se come menos pero todos son felices un comentario que nos ayudaría a seguir hacia adelante yo voy mirando yo pues sí no sé qué no me gusta pues es que lo veo muy insulso la verdad es que tiene muy pocos detalles suscribiros a este vuestro canal si es la primera vez activando la campanita para que se ve cuando subimos los vídeos y hasta la próxima que se ve cuando subimos los vídeos